Bien, como dije al principio, va a beber mucha agua y esa es la tarea que tienen. La tarea que tienen en relación a este centro es tomar una jarra de agua o una botella de agua y ponerle la intención del día. Esto lo escribí en el blog, poner la intención del día es como decir hoy yo soy amor, hoy yo soy amor y decírselo al agua, decirle al agua todo el tiempo soy amor y tomarme todo de ese agua, todo el agua que tomé ese día le digo primero yo soy amor y así con los atributos que quieran para ir purgando el cuerpo. Como dije recién, no pongan solo el atributo de amor, voluntad en el agua, sino pongan siempre yo soy amor, yo soy tal cosa o tal otra. Porque de esta manera ya estoy programando el agua para decir yo soy eso y así me purgo a mí mismo. ¿Está? ¿Está? ¿Está?